Hola, hola, buenos días, aquí tenemos la playa de la Tejita, preciosa y suficienta, después de mi gusto, está colorá, colorá, no sé si se distinguirá en vídeo, aquella es la playa de la Tejita, la playa nudista. Muy bien, pues le voy a tirar, parece una cara, ¿veis el lateral? Que parece un barbudo, bueno, la gente le saca diferentes modelos, pues ahora voy a hacer una foto, adiós.